¡Abiram! ¿Ah? ¿Qué es lo que? ¿Y a qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Terexas? ¿Terexas? ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso es un buen día! ¡Eso es un buen día! ¡Eso es un buen día! ¡No te daré a mi vida! ¡No te daré a mi vida! ¡Así que si te dijeron! ¡Vamos adelante hasta aquí! ¡Oh, no te va a ir! ¿Y qué? ¡Habar el día de hoy! ¡Todo yo, mi amor! ¡Fue mi amor! ¡Because tú! ¿Puedo decirle a ti mismo? Él también es mi madre, por lo tanto. No te preocupes nada. Por lo tanto, te preocupes. ¿Puedo decirle a ti mismo? Hola, chico. Chino. Chino. Hoy vamos a aprender sobre la rotación. ¿Puedo decirle, señor? Yo DMS es un gobierno que de то, ¿no? ¿Que DMS es un gobierno? Sí, AIM es. Ok. ¿Puedo decirle que pues? Vamos a ir. No, 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 no. ¿No? ¿Puedo ir a la mejor mujer? ¿Oye? No, 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 no. Soy de los que sumó el bolso. ¿Y knabas? No, 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 no me enrolas. ¿Nos vemos? ¡Pero! ¿De acuerdo? ¿Pero me mandaste? ¿Pero, por favor, abiram. Ahora solo se quedó una sala de habitación. ¿Pero, chino, ay, chino, ay, 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 ay ay, ay. ¿Ay, Ramu? ¿Y si? ¿De aquí te quedas muy bien? ¿De acuerdo? ¡Sidre! 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 ¿Qué teo? ¿Tee, cofee, tiffin? ¿Qué teo? ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡Te rebuje de mi cuerpo! ¡Ayú! ¡El hermano de mi padre, ¡Sidre, tu tu me invitó... ¡Si me llamo, ¡Vaíl, ¡Si te rebuje de mi cuerpo, me llamo. ¡No me llamo! ¡Tengo que llamo! ¡No me llamo! No sin nada, caramba se sacó en una caja de luchas y le arregregado de Krakui Creo que se usa Krakui No me voy a dar la palabra Ok... Seen que se sacó Krakui Si se sacó Krakui Si sacó Krakui ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Cinu! 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 Es una cosa tan lenta, así que me dijo. ¡Cinu! ¡Cinu! ¡Cinu, dígan! ¡Vamos a una buena年zima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vamos a un problema! ¿Ok? Gracias por ver el video.